¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Vamos a esperar que algunas personas más se conecten. Estamos en vivo en este momento. No es algo usual que a esta hora yo me conecte, pero está pasando algo en Penonomé, en este preciso momento, en un juzgado seccional de familia. Nos narre en el lugar de los hechos lo que está sucediendo. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, le comento, tenemos una situación de una señora de 82 años, que es la tía, abuela de mis hijos. Su hermano, desde el año pasado, ha venido haciendo varios delitos en contra de la señora, las cuales están todos en estos momentos en la fiscalía, todavía en investigación. La señora, pues, hace cuatro meses, bueno, desde junio del 2022, el señor Harry Singh, que es su hermano, ha interpuesto algunos, pues, él trató de hacerse cargo de ella, señalando que la señora tiene algún estado de Alzheimer, cosa que no está probado en nada. Hace dos meses hubo una situación en la cual ella quiso venirse a mi casa, siempre ha estado en mi casa. Tengo más de 26 años de conocerla, soy la mamá de los sobrinos nietos de ella. Y, pues, estábamos hoy aquí en el juzgado porque el día 9, la juez, sin haber, sin ningún momento haber, pues, visto a la señora, decreta una custodia provisional en un proceso de interdicción a favor del señor Harry Singh, cuando ella tenía una medida de protección emitida por el Ministerio Público desde el 15 de septiembre. La señora Betty, cuando le informamos que ella tiene dos meses de vivir en mi casa, le adiciono que en estos cuatro meses que el señor Harry Singh había acostado, su esposo estuvo en una desnutrición severa, al cual falleció. Y eso es también una investigación que está llevándose aquí en la Fiscalía de Penónimo. Con todos estos elementos de convicción, vengo para acá con la señora Betty en el día de hoy, porque la señora Betty quería conversar con la juez. Vinimos con su psiquiatra, hicieron pasar a la señora Betty desde las cuatro de la tarde, una señora de 82 años sola, no dejaron que el psiquiatra entrara con ella, y la tienen retenida de las cuatro de la tarde dentro del juzgado, sin dejarnos a nosotras, a su familiar, a entrar, a conversar con ella. Llamó a la juez, al señor Harry Singh, para poder ejecutar el auto que ni siquiera todavía está ejecutoriado. Nosotros le presentamos la medida de protección a la juez, indicándole que ella tiene una orden de protección en contra del señor Harry, y con todo y eso, pues no, la juez ejecutó el auto. Estamos hablando que ya iban a ser las diez de la noche hasta el momento, desde las cuatro de la tarde ya no le dieron comida, y pues salieron todos los funcionarios por la parte de atrás, se llevaron a la señora Betty por la parte de atrás, y se llevaron a la señora. En estos momentos estamos aquí con los funcionarios, están en estos momentos aquí, que salieron por la puerta de atrás, están todos en el carro, esta es mi hija, pues una situación que ni siquiera la dejaron verla, poniendo en vulnerabilidad realmente el derecho de esa señora, y teniendo todos los elementos, porque ya se presentaron, y presentamos una en tercería en el día de hoy, pero la juez, aunque vinimos acá, le presentamos todo eso, nos mandó a que los documentos los pasáramos por el RUE, pero uno de los documentos que sí se le presentó a ella personalmente fue la medida de protección. Llamamos a la policía de Penonomé, vinieron a la policía y ella habló con ella, diciéndole que ella iba a ejecutar en su orden, y pues en esto estamos. Aquí, nosotros fuimos de Panamá, nosotros fuimos de Panamá, vinimos de las cuatro de la tarde aquí, pues. Los funcionarios están dentro de este carro, salieron por detrás y se montaron, y no dejaron que nosotros viéramos a la señora Betty. O sea. ¿Ella está en el carro en este momento? No, los funcionarios están aquí, los funcionarios se metieron aquí e hicieron que el que es el agresor viniera en un carro y se la llevaron, y se la llevaron. Wow. Así es. Y la condición de salud de ella en este momento, ¿ella es consciente de lo que está pasando? Bueno, el punto está, ella no quiere estar con el hermano, es más, todas las declaraciones que ella rendía a Upavit, porque a mi casa han ido en varias fiscalías, que ellos han interpuesto procesos en contra mía, porque supuestamente la tenía secuestrada. Cuando vayan a Upavit, a mi casa, ella dice de que ella no quiere irse con su hermano. Todo eso se presentó ante este juzgado y se le puso en conocimiento, le pedimos en el día de hoy, que por lo menos la pusiera en un albergue, hasta el lunes que se hiciera, que ella podría verificar y pues se hicieran todos los, todos los procesos legales como debería de ser, porque digo, esto es un tema arbitrario, esto es un tema de que ella está abusando de sus funciones, pues no, ni siquiera, ni siquiera esa solicitud, ella quiso, ella quiso hacer. ¿Y qué procede ahora legalmente? ¿Apelar? Legalmente procede a apelar, pero por supuesto que después también precede que vamos a presentar un amparo, pero definitivo no tanto es el tema de apelar, es que ya se ejecutó una situación que no debió haberse ejecutado teniendo la juez ya una orden suscrita por la fiscalía desde el 15 de septiembre, y aunque ellos no la presentaron dentro del proceso por su conveniencia, en el día de hoy nosotros la presentamos. Es más, trajimos a la señora Betty con todas las buenas intenciones porque ella quería conversar con la juez que ella no estaba de acuerdo con el tema, y pues la metieron dentro del juzgado de las cuatro y la dejaron salir, ni no la dejaron ver más, ni nada. Y la pregunta, estando ella consciente, estando ella dispuesta a conversar, ¿por qué una juez toma una decisión de esa naturaleza y no respeta la decisión de la persona que está pidiendo? No quiero estar allí, punto. No lo entendemos, no lo entendemos. Si ella no está incapacitada para tomar una decisión. Así mismo es, ella no está incapacitada porque todavía no hay ninguna, ningún dictamen en estos momentos. La señora tiene 82 años, por supuesto que tiene, por ser su edad, puede tener un tema de que, pues, se puede, en un momento dado, olvidarse las cosas, pero no está declarada, totalmente impedida, ni nada por el estilo. ¿Ella se vale por sí misma? Sí, ella hace sus cheques, ella hace sus cosas, pero definitivamente, pues, necesita apoyo, y es por esa razón que ella está en mi casa, desde hace más de dos meses que murió el esposo. Y hace dos meses, ella, le estoy diciendo que tiene más de cuatro o cinco procesos que le han interpuesto ellos dentro de las fiscalías, y, pues, hasta el sol de hoy ninguna de las fiscalías se la daba, porque cada vez que ahí iban a hacer las visitas de la casa, efectivamente, ella no quería irse para allá. ¿Y se la llevó el hermano a su casa? A su casa. ¿Y dónde vive el hermano? En Llanos de Curundu, en Panamá. ¿Y por qué el proceso se ha llevado a cabo en Penónomé, entonces? Porque ella tiene una casa en Penónomé, en las villas del Decámero, que casualmente, el año pasado, para el mes de mayo, él falsificó actas de junta directiva, y trató de pasarse la junta directiva de la sociedad a su nombre. Y esto fue por el imposo que en Paz Descanse ha denunciado, hay una querella penal dentro de las fiscalías de Colón, en investigación, que ya estamos prácticamente para una imputación. ¿Cómo se llama la juez que está en este proceso? ¿O que tomó esta decisión? La juez que tomó esta decisión se llama Yasmín Anguizal Jaén, juez seccional de familia de Penónomé. Ok, importante que se sepa. ¿Algo más que quiera puntualizar? Esto va a quedar aquí en las redes grabado, para que la gente lo pueda ver en el momento en que así lo desee, y ojalá. Esto forma parte del órgano judicial, evidentemente, ¿no? Así es, evidentemente, sí. ¿Algo más que quiera aportar? No, eso es todo. La verdad, muchas gracias por el espacio, y pues lo que sí es el tema de la vulnerabilidad y de los derechos, que le han hecho a la señora que definitivamente no debe ser proceder de esta manera. Y lo que no me queda claro es una persona, mi papá y mi mamá tiene 81 años, o sea que según la justicia, una persona de esa edad no puede tomar una decisión por sí sola. Así es, así es. Ella, yo sé que en este despacho, cuando la trajimos en el día de hoy, ella dijo que no se quería ir con su hermana, estoy más que segura. Es más, ella venía a decirle eso a la juez. Y la trajimos con el psiquiatra, y no dejaron, no permitieron que su psiquiatra entrara con ella al despacho. O sea, la juez desde cuatro de la tarde tenía conocimiento que ella iba a hacer valer su auto, que hasta la fecha, vuelvo y te repito, Álvaro, no está ni siquiera ejecutoriado. ¿Y ustedes pudieron entrar, usted, como abogada? No, no, nosotros tratamos de conversar, le pedíamos, tengo todos los videos que nosotros le gritaban, por favor, necesitamos conversar con la señora Betty, ya le dieron de comer, nada, ni siquiera le han dado de comer a una señora desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche, no le habían dado el jugado de comer. ¿Y por parte del hermano entró alguien? Sí, entró el hermano y entró el abogado, y como le digo, la sacaron por detrás para que Tia Betty no nos viera a nosotros, porque por supuesto que si Tia Betty nos veía a nosotros, ella no se iba a querer ir con el señor Harry. Bueno, muchas gracias. Lo que se puede imaginar es que le dijeron que nosotros ya nos lo habíamos ido, porque todo lo hicieron irregular, sacarla por detrás, no para sacarla por de frente, o sea, como todo fue una situación, ¿cómo se llama? Ilegal. Bueno, muchas gracias, licenciada Tatiana Seili, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias.